Hoy pondré voz a las animaciones de Alan Becker. Dale al botón Me Gusta y se volverá azul. ¡Disfruta el video! ¡Bala de cañón! ¡Holi, amigos! ¿Adivinen qué pesqué? ¡Bacalao! ¡Sí! ¡Dame el pesticito! ¡Lánzalo! ¡Toma tu pez, payaso! ¡Lo tengo! ¡A mí! ¡Ey! ¡Ese fue un mal lanzamiento! ¡Wow! ¡Esto es hermoso! ¡Cuántos animales! ¡Necesito! ¡Necesito aire! ¡Chicos! ¡Encontré algo! ¡Síganme bajo el agua! ¿De verdad? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Es increíble! ¡Bueno! ¡Almeja! ¿Dónde? ¡Oh, peces! ¡Matequilla de maní! ¡Esto es una locura! ¡Tortuga! ¡Es como verde! ¡No soy una tortuga! ¡Nuestras burbujas! ¿Qué? ¡Oh! ¡Estoy muriendo! ¡Necesito aire! ¡Santa cachucha! ¡Dinosaurio! ¡Es un delfín! ¡Oh! ¡Wow! ¿Son cascos? ¡Parecen una tortuga! ¡Hola, amiguito! ¿Qué nos has dado? ¿Alguien habla delfines? ¡Ah, por supuesto! ¿Quieres ver nuestras burbujas? ¡Diez burbujas! ¡Sí! ¿Qué? ¿Quieres que conozcamos a tus amigos? ¡Delfincito! ¿Podemos comérnoslos? ¡Cállate! No nos comeremos a sus amigos. ¡Caramba! ¡Tienen espadas! ¡Pes espada! ¿Esto es una escuela o algo así? Eso... O no lo sé. ¿Seguridad? ¡Corona! ¡Bien, chicos! ¡Espera! ¡Parece ser su papá! ¡Ya hicimos esto antes, Verde! ¡Inclínense! ¡Me inclino ante el señor o señora delfín, sin ofender! ¡Wow! ¿Para mí? ¡Gracias, pescado! ¡Aquí tienen! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Ah? ¡Poderito! ¡Sí! ¡Nunca volveré allí de nuevo! ¡Casi! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Hola, chicos! ¡Yo! ¡Ay! ¡No quiero hacerles daño! ¡Ay! ¡Ah! ¡No puedo tomar un descanso! ¡Ah! ¡Mis amigos! ¡Los extraño! ¡Tengo que seguir adelante! ¡Cueste lo que cueste! ¡Cuidado, pececitos! ¡Oye, no los asustes! ¿Tenemos que encontrar a la reina? ¿Se la robaron? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Malos! ¡Secuestraste a la reina! ¡Sí! ¡Vamos, rojo! ¡Pudimos matar al grandote! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¿Vieron a la reina? ¡Ah! ¿Todo esto por nada? ¿Reina? ¡Investiguemos! ¡Pero con cuidado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Están listos? ¡Sí! Por favor, no me veas. ¡Vamos, muchachos! ¡Venga el agua! ¿Te enamoraste de un delfín? ¡No eres tu tipo, ¿sabes? ¡Bye! ¡Gracias, pececitos! ¡Lo logramos! ¡Casi me muero! ¡Pero no soy un cobarde! Amarillo, cállate. Podríamos usar esto. Espera, verde, muéstrales. ¡Muéstrales tu mapa! ¿Ah? ¡El portal! ¡Ya sabes! ¡Ah, sí! ¿Han visto esto? Somos algo famosos ahora, ¿verdad? Así que... Podrían querer ayudarnos. No quiero molestarlos, pero... Verde, tiene algo. ¡Arrodíllate! ¡Ahora! ¡Ves, rey o reina! ¡Acepto vuestro regalo! ¡Prosperaremos gracias a vuestra ayuda! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Yahú! ¡Adiós! Si seguimos por este camino, deberíamos llegar pronto. Bien, verde. Estamos en buen camino. Muy bien, chicos. Pronto vamos a girar. Solo sigas detrás de mí. ¿Quién está gritando? ¡Ya voy! ¡Verde! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Nadie! ¡Son mis feos! ¡Nadie más rápido! ¡Vamos a morir! ¡Sigan nadando! ¡No podemos morir! ¡Siento las piernas a punto de romperse! Me rindo. Esto es demasiado. Casi ya hemos muerto. Tenemos que saber cuándo parar. ¡Naranja! Oye, verde. Lo extraño. Está bien. Encontraremos a naranja. No te preocupes. ¿Cómo lo encontraremos? Tenemos que seguir intentándolo. Así es como lo encontraremos. ¡Maldita sea! ¡Nunca la encontraremos! ¡Verde! ¡Espera! ¡Verde, eres tú! ¡Soy yo, naranja! ¡Naranja! ¿Estás vivo? ¡Sí! ¿Puedes llevarnos al portal? Probablemente. Sí, podría. Vamos, yo conozco el camino. ¿En serio? Sí, está a cinco minutos.